Volkswagen eligió las calles del Centro Histórico de Puebla para filmar el comercial con el que presentará el nuevo Golf 2023, de tal manera que los vehículos, cámaras y personal de staff para la grabación fueron vistos desde temprana hora en diversos puntos de la capital. El primer sitio en el que realizaron grabaciones fue la 5 Oriente, entre 16 de septiembre y 2 Sur, motivo por el que se realizó cierre de la circulación en esa zona y establecieron dispositivos de seguridad vial. Decenas de personas se detenían en el cruce de la 5 Oriente y la 2 Sur para apreciar la filmación, tomar fotografías o videos del proceso y hasta del nuevo vehículo que lanzará la armadora. Mientras tanto, los técnicos y el staff controlaban el paso de peatones en ese cruce, ya que en determinadas escenas se requería tener totalmente despejada la calle para filmar el vehículo en movimiento con apoyo de drones y otras cámaras. En Inmediaciones del Parian también se observa a parte del staff y vehículos con equipo para filmación, mientras algunos técnicos ya trabajaban en la instalación de cables, ya que será otro de los puntos donde se filmará el comercial. Para Enlace Noticias, Juan Rubio.